Hola amigos, sé que hace un tiempo que no subo vídeos al canal y es que he tenido una temporada en el que no he parado de viajar por los motivos por los que os he ido mostrando en redes sociales y después los entrenamientos empezaron a subir de intensidad de tal forma que acababa agotada, de hecho tengo 4 vídeos todavía por editar Cuando veáis este vídeo ya será el día siguiente porque tengo una conexión muy mala y lo dejaré subiendo durante la noche ¿Por qué subir este vídeo antes de los que tengo? Porque me urge daros las gracias Últimamente tengo un montón de pensamientos y me pongo a escribir y lo publico y es increíble el feedback que tengo por vuestra parte Cada día me sorprenden más los comentarios y en concreto en Facebook, Instagram y hoy concretamente en LinkedIn Si no fuera porque estáis ahí se quedaría en un simple pensamiento y lo olvidaría Sin embargo a día de hoy os lo transmito y empiezo a meditarlo un poco más Después de unos minutos leo vuestros comentarios y me dais una energía brutal Concretamente lo que publiqué hoy es que cada vez son más las personas que me dicen Pero sal, no pasa nada Y a veces me siento incomprendida porque me cuesta hacerles entender que estar de aquí para allá me puede agotar Y eso implicaría que no diese mi 100% al día siguiente Vuestra respuesta ha sido súper positiva y he de decir que no me lo esperaba Me he sentido muy identificada con todo lo que me decíais Tengo que decir que están aquí mis amigos en Losar ya que son fechas señaladas Y que me muero de ganas por quedar con ellos cada día Pero tengo que ser consecuente y como mucho quedar alguna vez a tomar café O quizás cenar si al día siguiente no entreno Y no, no me malinterpretéis Con esto no quiero decir que sea un sacrificio tener un verano así El hecho de tener un objetivo claro le da sentido a la vida Y si no tenéis uno os animo a que lo identifiquéis Sí que es cierto que es importante para ser feliz tener personas a nuestro alrededor Pero hay personas que se cierran muchísimo en una sola Y al final se olvidan de qué es lo que quieren conseguir Y en mi opinión eso es un error Porque si esa persona te falla al final te hunde Sin embargo tu objetivo siempre estará ahí Y cuando todo te falle tu mente podrá seguir visualizando eso por lo que tanto has querido luchar En vez de estar pensando en que todo te está yendo mal Esto os lo cuento en base a una experiencia que marcó mi vida hace años Y espero que lo que os acabo de decir os ayude El camino que recorres para conseguir algo en concreto es algo mágico Es maravilloso poder soñar Pero no soñar algo simple, no Soñar a lo grande ¿Qué quieres conseguir? No te limites, trabaja en ello Y si lo que deseas es algo a conseguir dentro de mucho tiempo Ponte metas más pequeñas y cercanas Ve poco a poco desarrollando tu potencial Y sin darte cuenta Estarás cerca de aquel sueño que veías como algo grande y lejano Por poneros mi ejemplo Mi sueño más cercano es conseguir una medalla en un mundial Desafortunadamente en Paralímpicos Españoles, en mi deporte Todavía no se ha conseguido antes Tal y como van los entrenamientos estoy preparada para lograrlo Pero nunca se sabe Lo que sí sé es que el mes que viene, el 24 de septiembre Cuando me subo al avión Tendré la seguridad de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano Y digo nuestra porque no considero a ningún deporte como individual Somos un equipo Oscar, mi entrenador, con el control que tienen los entrenamientos diarios Para que mi fuerza aumente cada día Iván, con sus sesiones, me ha demostrado que hay muchísimo potencial por sacar de mi mente Alberto, que es el que está cada día acompañándome en el gimnasio Vosotros, que me dais ese impulso motivador Y yo, que os aseguro que voy a dar todo de mí en cada levantamiento, cada día Espero que estés teniendo un maravilloso verano Y de corazón os digo que espero que este vídeo os sirva para soñar sin límites Nunca dejes que nada de lo que te suceda Ni que nadie apague tu esencia Porque tienes mucho que dar Y mucho que demostrarte a ti de lo que eres capaz Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el siguiente vídeo